¡Yep! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! A mí se me han pegado las legañas y a Pep Sánchez creo que también porque está entrenando con Valentí San Juan toda la noche y lo estamos esperando aquí en Integma con Marnin Hoy toca ver qué ejercicios tengo que hacer para reforzar mi musculatura Entonces, qué mejor manera de trabajarlo con mi fisio y con mi entrenador que es Pep Sánchez que va a venir en unos instantes Lo que haremos hoy sobre todo es que se hace unos ejercicios para reforzar la musculatura que tenemos que compensar ¿De acuerdo? Entonces, en tu caso tenemos que trabajar lo que son los cuáceps, los óleos y los gemelos Lo haremos de una manera excéntrica ¿Qué es una contracción excéntrica para que la gente no se entienda? Es la contracción en alargamiento Para que os entendáis, es cuando corremos cuesta abajo cuando hacemos una frenada o cuando hacemos cambios de ritmos ¿Vale? Si trabajamos este tipo de contracciones y evitaremos lesiones muy importante Mejoraremos la caída muscular Mejorar el rendimiento y se reforzarán las partes blandas o sea, los tendones Perfecto ¿De acuerdo? Vale Una pregunta que también tengo Es que hay muchos rumores la gente te cuenta cosas y a veces no sabes si es totalmente cierto o no ¿Es una manera también de trabajar el músculo estirándolo? ¿Es una manera de ganar elasticidad a la musculatura? Correcto Vale Esto tiene un principio científico Sí Entonces, cuando hacemos este tipo de ejercicios hay una destrucción Vale Una destrucción de microfibrillas musculares y tejido conjuntivo Entonces, al hacer esta destrucción lo que hablamos con la punción seca nuestro córtex oye, aquí tenemos la lesión y vamos a regenerar el tejido Sí Y lo regeneramos de una manera estirada Vale Entonces se reorganizan las fibras y el muslo queda mucho más elástico Perfecto Muy bien Todo aclarado Vale, Mar Ejercicio número uno ¿Qué vamos a hacer? Mira, vamos a trabajar los cameros Vale Lo voy a explicar de una manera muy sencilla para que todo el mundo que nos esté viendo en el teléfono o en casa, donde sea lo pueda hacer en un parque, en su casa, en el gimnasio Muy importante esto, ¿eh? Que se pueda hacer en cualquier sitio Eso viene de perlas Vale Dos cosas Dos cosas Un escalón Un escalón Y una toalla Fácil, ¿no? Esto es fácil Vale Un escalón Un escalón Subete ahí con los dos pies, por favor Con los dos pies Vale Entonces, empezaremos con la fase concéntrica que es de puntitas De puntitas Y luego, te pongo a pata a coja Me pongo a pata a coja Y bajas el talón Lentamente, son unos 400 segundos Vale Y sube rápido Así, 12 veces Vale Fase concéntrica Va bajando Va bajando el céntrico El estiramiento Puede subir Vale Dos, tres, cuatro, cinco Subimos Un, dos, tres, cuatro, cinco Ahora realizaremos el ejercicio soleo Vale Que es exactamente lo mismo Pero, empiece a tener la pierna Exilada La tendremos Un poquito flexionada Vale Vamos a ver Sería así Sí, empezamos primero con la fase Concéntrica Que es de puntitas De puntitas Pero con la rodilla Y ahora Si Bajamos Hacemos Creo que tengo esto un poco hacia adelante Y ahora La fase excéntrica Lo hago con los dos pies Vale Puedes hacer lo que hay entre los dos pies Vale Son cuatro o cinco segundos La fase excéntrica Totalmente No tiene nada que ver Entonces Esto lo puedes hacer tanto Con bipedestación O con un apoyo local O sea Con un pie o con los dos Estos ejercicios Suelen ser Durante Para mínimo Cinco días a semana Vale Se tendrían que hacer Cada día Con cada pierna Donde cinco días Es perfecto para empezar Ideal Y como se puede hacer En cualquier sitio Puedo aprovechar Cuando suba De la compra O en la calle O donde sea Vale Vale Y ahora nos falta Trabajar el quadriceps Vale Que será tu gran aliado Para las bajadas Yo creo que necesito Trabajar muchísimo En el quadriceps ¿De acuerdo? Vale Entonces Nos va a faltar una toalla Una toalla Y en este caso Ponemos un rulo Vale La idea Que sea que pisemos La toallita Y tengamos Al menos entre Veinte y treinta y cinco grados Perfecto ¿De acuerdo? Tenemos la fase concéntrica Que es espalda recta Sí Igual se ha estirado Sí Y lo que es muy importante Que la rodilla No suele pase La punta del pie En este caso Sería aquí Vale Entonces Subes Uno Dos Tres Cuatro Cinco Subes Uno Dos Tres Cuatro Cinco Subes Vale Y así Pues entre doce Y quince veis Vale Y luego Voy a probar La otra La otra seguramente Que es la La patata maravilla Estas Pues le va a costar Bastante más Vale Hasta aquí Sí Y bueno Me gustaría hacer un apunte Para mostrar Los píceps Sí Es Bueno Según lo habéis visto El pie antimusculador O pie antirruso Que supongo lo habéis visto muchísimo Sirve también para hacer ese tipo de trabajos excéntricos Pero sobre todo Es para gente que está muy entrenada Y muy musculada Y sobre todo Lo más importante Es que para la gente que está operada de cruzados enterrores Como es en tu caso ¿Vale? Puede afectar a la aplastia Vale Entonces Ni verlo pero no tocarlo Es decir En mi caso En tu caso no Es mejor no Y es un ejercicio bueno Pero para la gente que está bien entrenada Vale Así que mucho cuidado Porque esto lo veréis en los gimnasios Y es una cosa muy fácil Que decís Ostras que bien Fantástico Para todo el mundo Menos Va muy bien Menos los que estéis O operados O operados de cruzados enterrores ¿En algún otro caso Hay contradicción con esto? Bueno Y sobre todo Con la gente que le han preseccionado el menisco Vale Porque hay muchísima presión Ya lo tenemos esto Fantástico Espera Espera ¡Hombre Pepe! ¿Qué tal? ¡Hembre! Ya se ha dado ¡Madre mía! ¿Qué te estabas perdido en la montaña? ¿Os conocéis? Pues Marc Pepe Marc Pues habrá que pensar Como planificamos la semana ¿Cómo lo habías pensado tú Pepe? El correr Pues te machaca más otras cosas Pues vamos a combinarlo con Con bici También Porque al final una ultra de montaña Pues Pues bueno Es mucha base Muchos kilómetros No todo es correr O sea Vamos a correr Pero también vamos a ir en bici Para jugar un poco para descargar Trabajo de fuerza Compensatorio Para todo lo que Que esto pues Él nos informa bien De qué vas De qué vas mejor Y de qué vas peor Vale Intentar pues que Sobre todo no recaer Y no Y no tener que parar De entrenar Por otra lesión ¿No? El biciperio está muy en la línea Porque Aunque a veces mentira Haremos de hacer más bikini De que correr Para trabajar este tipo de prueba Porque A mí ya me gusta Porque la bici me gusta mucho Porque el movimiento de señales Corriendo Vale En tu caso Entonces pues Haremos lo justo de correr Pero con la biciperio Con trajo muscular Con ejercicios Con descanso de natación Descanso de natación Vale Pues trabajaremos Correctamente Como que lo que preparamos Es una ultra Que la pisada No es una pisada repetitiva Como es atletismo normal O media maratón O maratón O diez kilómetros O sea aquí Esto lesiona menos Entre comillas Porque estamos pisando Continuamente diferente Montaña Desnivel Bajada Subida Y al final pues Andas Corres Les hacemos un buitoto Y yo creo que te va a ir Mucho mejor Que en un correr repetitivo Como es el El impacto contra asfalto Normal Yo creo que de esa manera Pues le Intentaremos volver Semana a semana Como Como respondes ¿No? Vale No vamos a machacarte Primera o segunda semana Y que haya que parar Perfecto Ahora hay permiso Para ir a dormir Y a vosotros ya lo sabéis A disfrutar Que son dos días Nos vemos en el próximo vídeo Y el próximo día Quedaremos con Pep Y os enseñaremos exactamente Este cuadro Como funciona ¿Vale? Muy bien ¿Vale? ¡Abró! 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 ¡Abró!